Un ciudadano chileno fue detenido en Talara, puesto a punto a que realizaba labores de espionaje en una base de la Fuerza Aérea. El grupo aéreo número 7 de Talara, el detenido, tenía una cámara fotográfica digital y una serie de papeles que supuestamente contenían mapas y planos de la base. Este es el rostro de Luis Maximiliano Seraín Gutiérrez, un ciudadano chileno acusado de espionaje. Este sujeto fue capturado por la policía acampando en una zona restringida en derredor de la base de la Fuerza Aérea Peruana del Pato, el estratégico grupo aéreo número 7. La policía halló en su poder varios mapas y planos de diferentes zonas que circunscriben esta importante base militar peruana. También se encontró una cámara digital con la que habría tomado fotografías de distintos ángulos de las instalaciones del grupo aéreo número 7, donde están destacados los cazas soviéticos Sukhoi, cruciales para la defensa de la frontera del norte. Luis Maximiliano Seraín Gutiérrez, de 34 años, identificado con la cédula de identidad RUN 13-230-232-4 de nacionalidad chilena, se hacía pasar por un turista viajero que atravesaba nuestro territorio a bordo de esta bicicleta, que también fue intervenida por los agentes del orden en busca de pruebas de espionaje. El comisario de la dependencia de Talara Mayor, Miguel Rondón Rique, interrogó al sospechoso durante varias horas. Su actitud era de preocupación. Por momentos, se recostaba en el sillón ante la presión de las pesquisas policiales. Finalmente, trascendió que este sujeto había sido integrante de la Marina de Guerra chilena. El contenido de su mochila, como se nota en estas fotografías policiales, ha sido cuidadosamente inventariado. El presunto espía y todas sus pertenencias serán puestas a disposición del Departamento de Seguridad de Suyana para las investigaciones del caso.